Esto es una parte de los 15 años de trabajo de Escuela Móvil A ver, por ejemplo, bueno, el cuadernillo docente Este es del año 2012, más o menos Porque, bueno, se hacía y duraban varios años Y, bueno, tenemos, por ejemplo, la ciudad como territorio de aprendizajes Plan de viaje, en ese momento eran seis rutas Los momentos del viaje, propuestas de actividades Fichas técnicas y el ciclo de teatro para jóvenes y adultos Y acá, por ejemplo, tengo Escuela Móvil 2009 Estos son todos los papeles de ese año Folletería Donde cuenta que es el programa Escuela Móvil El viaje pedagógico, las rutas El plan de viaje Y este, por ejemplo, este año era el cuaderno de... Como guía, yo todavía trabajaba Había comenzado como guía de Escuela Móvil Es decir, que acompañaba, iba a buscar a las escuelas Y las acompañaba, acompañaba a los niños Controlar a que todo esté bien Hacía el vínculo afectivo y de referencia con la escuela y las niñas Y, bueno, estas eran las anotaciones que yo tenía como guía Por ejemplo, esto es año 2008 O sea, es tercer año de Escuela Móvil Escuela Floriano Zapata Bueno, dirección, teléfono Docente de contacto Octavo grado, 70 chicos En esa época trabajábamos en algunas rutas con dos colectivos Dos colectivos de 35 chicos Bueno, los datos de la primera salida Las observaciones Con qué cursos había hablado o no Observaciones sobre los alumnos Escuela Técnica Matorras Quinto año, 70 jóvenes Primera salida 23 de abril de 2008 Por la tarde Museo del Diario de la Capital y Teatro del Círculo En ese momento Se dividía el grupo de 70 en dos Bueno, Escuela Bernardino Rivadavia También Y, bueno, después acá materiales Por ejemplo, la posta del Teatro de la Comedia Todo Ideas para repensar la posta Que ya estaba en funcionamiento Esto es Cuando hice de Juan B. Castañino En el Museo Castañino El guión Esto es una secuencia de algún ejercicio Acá tenemos las planillas en aquella época De los recorridos Los grupos docentes Por ejemplo, acá teníamos la ruta que era Museo de la Memoria y Oficina de Derechos Humanos Muestra ausencias El Castañino El Museo Urbano Y la Aduana Y el Museo Esteves Eran empas y secundarias ¿Qué más? Las reuniones Las anotaciones de cada reunión Que se hacía de equipo Observaciones De cada escuela Las fechas de cada posta Programación segundo cuatrimestre 2009 Escuela móvil Entonces, bueno Escuela móvil Reprogramación de postas Escuela móvil para escuelas Escuela móvil para adultos Semana del arte Programa joven Ciclo de teatro Que eran todos ciclos Además de las rutas Entonces teníamos marcado por mes La preproducción Cuando era la preproducción Las jornadas con los docentes Cuando arrancaban las postas Que en este caso eran en agosto Agosto, septiembre, octubre Noviembre Desmontar las postas Inventario Conservación de elementos Diciembre Evaluación y propuestas De cada una De estas Estas actividades En las que habíamos participado Bueno, acá están mis fechas Por ejemplo Daniel Feliu Guía, actor Estaban las fechas De las postas Que me tocaba Por ejemplo La comedia 14, 21, 28 Galpón 11 La escuela de artes urbanas Bueno Bueno